¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy les traigo una reseña de una fragancia con mucha historia. Esta es Aidan Bob, de la casa del mismo nombre, edición especial Robert F. Kennedy. Si quieren saber más, quédense conmigo. En esta casa, Albert Fouquet era hijo de un aristócrata parisino que formaba parte de la élite social francesa de inicios del siglo XX. Entre las principales aficiones que tenía Albert Fouquet estaba la perfumería. Era una especie de autodidacta y le gustaba crear esencias en su casa junto a su mayordomo Philippe. En los eventos de gala a los cuales Albert participaba, había muchas personas que se interesaban bastante por sus aromas y siempre les pedía que les pudiera compartir o vender estas fragancias para la cual él siempre se negaba. Durante una noche de verano de 1937, Albert conoció a un joven americano que se encontraba de paseo por Francia. Este era John F. Kennedy. Este chico ya quedaba encantado con el perfume de Albert y logró persuadirlo para que le regalara una muestra. Hubo una otra conexión entre ellos que al final Albert accedió y le dio una muestra con un pequeño mensaje adentro. Le decía, en esta muestra encontrarás una pequeña dosis de glamour francés que le hace falta a tu simpatía americana. Luego de un tiempo Albert recibió una carta de John F. Kennedy donde le agradecía y le contaba el éxito de que había tenido ese perfume entre su círculo de amistades, para lo cual le hizo un pedido especial. Le pidió que le enviara ocho muestras adicionales y si su producción se lo permitía, que le enviara una más para Bob. En este caso hacía referencia a uno de sus hermanos menores que era Robert F. Kennedy. Albert al final accedió a este pedido y envió las ocho muestras, más la adicional, en una caja poniendo Eight and Bob, que ahora es el nombre de la marca de esta casa nicha. Luego de esto, Albert ya fue contactado por muchas celebridades, tanto de Hollywood como de otros lugares, las cuales les pedían estas fragancias maravillosas que habían probado por parte de la familia Kennedy. Albert lamentablemente falleció un par de años después, para lo cual su mayordomo Philip se encargó de la distribución, en la medida que podía, de estas fragancias. Ya a inicios de la Segunda Guerra Mundial, su mayordomo tuvo que salir de su trabajo, pero antes pudo esconder estas fragancias dentro de unos libros, los cuales había troquelado cuidadosamente para que no fueran obtenidas por los nazis. Según cuenta la historia, décadas después, la familia de Philip pudo recuperar las fragancias de Eight and Bob, y al día de hoy es una casa nicho que cuenta con perfumes de excelente calidad y con la modernidad que los caracterizaba. Ahora les quiero contar un poco cómo es esta fragancia. Eight and Bob, la edición especial de Robert F. Kennedy, tiene grabadas el nombre de la casa y se abre como un cofre. Como pueden ver, acá está la foto de Robert F. Kennedy, y acá tienen un pequeño folleto que cuenta la historia que les he mencionado. Algo importante de esta edición especial es que los fondos de la venta de este perfume, una porción de ellos va hacia una fundación que tiene el nombre de Robert F. Kennedy para los derechos humanos. Este es el perfume, si lo pueden ver. Es una presentación de 50 mililitros, un Eau de Parfum. Bueno amigos, a lo que más nos interesa, el aroma de esta fragancia. Salida cítrica, bergamota, limón y toques picosos. Esos acordes son denominantes del jengibre. Es un mix un poco ya conocido que podía catalogarlo como un poco masculino. Ese mix de jengibre con acordes cítricos muy buenos. No se siente punzante, no se siente tan fuerte. Es bastante agradable. Esta fragancia ya la he probado algunos días en mi piel y puedo decirles que evoluciona de una manera bastante interesante. Se van sintiendo unas notas un poco dulces. Esto es por la vainilla y las avellanas que luego se cruzan con unas notas amaderadas. Esto viene tanto por el cedro como por la cremosidad de la madera del sándalo. Se combina muy bien y luego ya de fondo se siente un poco el pachulí. Diría que es una fragancia bastante versátil. Se puede utilizar en cualquier momento del año pero creo que va a predominar más en primavera. Por el tema de que son cítricos, un poquito dulces y amaderados creo que van bien en esa época del año pero como les comento, en cualquier época del año va a ir muy bien. En mi piel está durando alrededor de 7-8 horas que creería que para un Eau de Profum va perfecto. Ahora, ¿en qué situaciones podría utilizarlo? Creo que va a ser tan versátil que la puedes utilizar tanto en un evento semi-formal como en un evento formal. Fragancia peroficina va a ir muy bien. Vas a llamar la atención. Esos toques amaderados son muy ricos, muy masculinos y creo que no vas a pasar para nada despercibido con esta fragancia de Eden Bob. Bueno amigos, hasta aquí la reseña de esta fragancia de Eden Bob. Para aquellos que aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Déjenme saber en comentarios si han probado alguna fragancia de Eden Bob o si desean que haga una reseña de las que tengo en mi colección. Y muy gustoso, los voy a tomar en consideración. Espero verlos en un próximo video. Adiós.